Hola José Luis, mirá, vos que estabas el otro día hablando del collado de las Dejesillas El collado de las Dejesillas es de esa franja de pinos que se pierde y se va para allá Si te das cuenta, está todo el macizo de la pedriza, acá dan la vuelta a la derecha y el yelmo allí arriba, ¿no? Entonces, lo... Pensé que se me movía la camioneta Si dejás la camioneta allí abajo en Canto Cochino, te vas caminando todo por ahí Te subís allá arriba y cuando... Es por lo verde, entre los dos peñascos estos que se ven ahí Te asomás ahí y del otro lado ves todo el real Después, en este valle... Bueno, en este valle, en este... No sé cómo se dice, no en este que está acá de pinos sino en la otra ladera allá, en el que sube a la cuerda larga Todo eso ahí es una pista de bicicletas Si das toda la vuelta así y vuelves por este otro lado Son 43 kilómetros A casi... O sea, alto, ¿no? No arriba de todo, sino hasta donde llegan los pinos Esa es toda la pista de bici Y bueno, evidentemente, por todos lados hay caminos Que suben a las cabezas de hierro Este... Ay, no me acuerdo cómo se llama esta lisa que está acá Que parece menos importante Pero cuando estás ahí arriba Fua, es que te hace dejar los pulmones Este... Y está, y nada más Y ahora me voy a ir hasta acá en Canto Cochino A ver si está abierto el bar Vamos a tomar una cerveza Yeah Oh, perritos Vamos a tomar una cerveza, perritos